Mejorar el asfalto, alcantarillado, aceras, zonas verdes y más marquesinas. Estas son, en líneas generales, algunas de las principales propuestas que se han incluido dentro de los presupuestos que gestiona la Faba. Hemos centrado casi todo el plan de inversiones en torno a la ubicación de marquesinas, las necesidades de actuación de mantenimiento en parques y jardines, arreglos de aceras, en algunos casos que están en muy mal estado, mobiliario urbano, en algunos casos, bancos, papeleras, en fin, ese tipo de cosas, y plantación de arbolado. De manera sintética, esas son las inversiones que se van a contemplar en el proyecto. El presupuesto inicial para atender las peticiones de la Faba excede de los 300.000 euros, aunque se espera que baje con las licitaciones y se ajuste a la cantidad planteada en un principio. El presupuesto de inversión asciende a 344.000 euros, y como está Julián por aquí, que me corrija si me equivoco, que excede, por tanto, de la cuantía inicialmente prevista, pero como ya bien dijimos en su día, en la reunión que tuvimos para concretar esto, la valoración económica está sujeta a posibles cambios, a la baja, derivados de la contratación más o menos amplia. La planificación, realizada de manera conjunta por el Ayuntamiento y la Faba, consta de 47 actuaciones propuestas por 19 barrios. Existen unas directrices muy claras, por mi parte, en que se va a empezar a trabajar inmediatamente para que sea una realidad estas actuaciones, pero la idea es que esté ejecutado en el menor tiempo posible. Javier Cuenca ha recordado que, además de esta partida de 300.000 euros, se está favoreciendo la participación ciudadana mediante la distribución de los 700.000 euros que se invertirán a través del Consejo Social y Sostenibilidad.